Estoy esperando a Armani, le voy a pedir que me juegue al fútbol Y además, y además le voy a pedir que me firme la camiseta ¿Cómo andas Armani? ¿Tú eres el futuro de Armani vos? ¿Tú eres Armani? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sego, me siento muy rápido con la patita Me encanta entonces Suerte 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 ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andas Armani? ¿Cómo andas Armani? ¿Cómo andas Armani? ¿Asistís? Me metes uno, voy Bien, bien ¿Te animas a hacerle un dólar, mira Julián? ¿Te atajas a vos? Sí, pero también voy a hacer el arqui ¡Mira, mira! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas Armani? ¿Cómo andas Armani? ¿No? ¿Sí? Ahora me voy a llamar al mar ¡Guau! ¡Dome la vuelto! ¡Muy bien! ¡Mira, mira! La camiseta, la estiramos un poquito ¿Y ahora? ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Mira!